En tres minutos aprende a conectar un foco con dos sensores de movimiento Quédate a ver el vídeo, aprende y aplícalo ¿Qué cables le llegan a los sensores de movimiento? El cable negro, verde y rojo Los vamos a prolongar El cable negro lo prolongamos con otro cable negro que es la línea El cable verde lo vamos a prolongar con un cable blanco porque es el neutro Y el cable rojo con otro cable rojo que se va a conectar hacia el foco Lo mismo que hacemos con un sensor lo vamos a hacer con el otro sensor ¿Dónde crees que le podamos dar la aplicación para que un foco se encienda con dos sensores de movimiento? Coméntanos Ahora ya que se conectaron y se prolongaron los cables Colocamos un soporte para fijar los cables agregados para que no se muevan Posteriormente sacamos los cables hacia el exterior por un orificio Colocamos la tapa externa Y los cables de los dos sensores pasan por una tubería hacia una caja de en medio Donde va a estar el foco Ahora le quitamos el aislante a los conductores Lo primero que vamos a hacer es conectar las fases La fase es de color negro Viene del centro de cargas del interruptor Y los dos cables negros del sensor Conectamos y aislamos Posteriormente vamos a conectar los cables blancos ¿Cuántos son? Dos cables de los sensores Un cable del foco blanco Y otro cable del centro de carga Serían cuatro cables blancos Que serían los neutros Recuerdenlo bien Empalmamos Ahora los cables rojos ¿Cuántos son? El del foco Uno Y uno de un sensor Y otro de un sensor Serían tres cables rojos Ha quedado la instalación Subimos el interruptor Y comprobamos Enciende y apaga Desde dos lugares diferentes ¿Qué tal te pareció la práctica? Opina ¿Qué tal te pareció la práctica? 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 Gracias por ver el video.